Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a continuar subiendo nuestro Pokémon X El PoliWare, por lo menos A nivel 25, que es el nivel que lo queríamos tener Para poder, bueno, ya saben, cambiarlo por el Jinx Para gente que no sabe, bueno, que probablemente haya gente que no sepa porque no Son bien largos los episodios y entiendo que no Que se aburran Sobre todo si estoy haciendo lo mismo todo el rato Es entendible Yo creo que el promedio El promedio de Mi cantidad de tiempo son 3 minutos No creo que sea más de 3 minutos el tiempo que ustedes han enviado O sea, de los 30 son 3 minutos de los cuales me envió Sobre todo si yo no Yo ni siquiera soy muy entretenido que haga No es que sea Chistoso Y tampoco quiero hacerlo Soy yo no más Eso es lo que soy No me dio nada Gasté mucho Me pegó bastante Y no me dio nada de experiencia Y no me lo maté Estamos cerca Estamos muy cerca aquí subiendo Si nos saldrían un Sunrash O un Graveler Sería como más experiencial Definitivamente Que un Yugo O cualquier otra Oh, un Bronzo Ok Aquí si no sale Aquí Aquí si sale el Bronzo Bueno, bastante Me ha salido 3 o 4 veces Creo Me tiró Confucia El Bronzo no es bueno contra los Pocones de Agua Está claro Habría que probarlo contra otro tipo de Pokémon Planta tal vez O en Poción O Creo que es Veneno Y no lo maté Y se lo juro Que no quiero volver al centro Porque quiero poder subirlo A nivel antes de Antes de volver Pero no sé si puede La verdad Necesito Un Sunrash O algo así Sunri No sé si Me sirva Tal vez Si No sé Veamos Todavía no subiría Uno más Uno más Uno más o dos más Tal vez ¿Lo maté? Si no Si ahí subió de nivel Perfecto Ahora debería evolucionar Yes Entonces Ya evolucionó Y ahora nos iríamos por Bronzo Pero no lo voy a leerleberiar acá Lo voy a leerleberiar en el otro lado Porque me gustaría que tal vez salieran Estos otros Pokémon Que les dije Ahora, no sé si Bronzo Será bueno contra este tipo de Pokémon Esa es otra cosa Pero sí sé que es el Ah, ok Más bajo el nivel incluso Confusión No me sirve que sean tan bajos O sea, el nivel tan bajo Que si no va a tener que irme a la cueva Me hubiera gustado O sea, me gustaría poder ver Que otras cosas salen acá Ok, Spiro Sí, pero son niveles muy bajos Fíjense Aunque no me hacen nada Porque no me hacen nada Eh Son niveles Mucho más bajos De los que los de la cual Ese es el único problema que tengo Y con 400 de experiencia No voy a subir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si salga algo más Un árbol Ese es nivel 13 Ese es un poco mejor Oh Efectivo Bastante efectivo Podré ponerle hipnosis encima Bite o me va a matar Me va a matar Me va a matar Que es mal Bueno, hay que volver Ahora aquí si encontramos un Pokémon Que nos hace bastante daño Que no nos juega a favor Ahora Igual de arte experiencia Voy a matar Unos cuantos más A ver si subo El Bartolter A nivel 23 Porque claro Este tipo Si se demora bastante En su nivel En nivel 30 Creo que es O 35 No sé Me va a quedar un Rataquina Para ver si subo de nivel Y encuentro algo diferente No sé si sea posible Encontrar estos dos acá Es posible Pero no sé cuál sea el chance Tal vez estos son chinis Tal vez No lo sé No sé si subo de nivel No sé si subo de nivel A ver si subo de nivel Ojalá que me salga alguno de esos Sería lo mejor Ya recupere lo que había gastado En algunos edificios anteriores Que había hecho Una compra de De repelentes Y cada lo he recuperado Matándome Ahora tampoco es que me quede tanto tiempo Hoy día por lo menos Siempre tengo algunas cosas que hacer Y no me da el tiempo para todo Yo creo que dos gameplays más Con suerte voy a Voy a poder hacer Mañana Yo creo que pasaba Generalmente hago Uno por día Eso es lo que generalmente hago A verlo Para lo menos El bronce me conviene subirlo No me sirve acá Me conviene la cueva Ya nos dimos cuenta De que aquí por lo menos Tampoco es que sean muy altos los Pokémon Pero no me conviene Y tampoco me va a convenir Enfrentarme a Misty Con ese Pokémon Porque vimos también Que el agua le afecta Y ahí Este es creo que El Pokémon más fuerte Que hay De nivel Acá Que hace el diagram Mira Su poder más fuerte Es el byte Y subí Sí, subí Saldrá 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 Spear Como son raros Es difícil De que salgan Es muy difícil De que salgan Son raros Es que Tiene mucha suerte Este va Pero Que se te dice Te dice Bueno Acá Saldrá O no Esa es otra cosa Ya Bueno Voy a curar Porque Y a cambiar Creo que El tipo Está acá Creo No Ese era el otro Este es acá No Si es el gimnasio Dice Dice Que Me va a dar Un equivalente Al que yo tengo El Jinx De por sí Necesita Vida Ok Si no me equivoco Entonces Igual salió Bueno Porque me pide Super Super defensa Tengo 29 Y me pide eso Me pide super ataque Tengo 30 Entonces Es un buen Jinx Es un buen Jinx El que Me dieron En base A lo que Sale en la página Claramente 30 29 Lo máximo Es 31 Y te pide Un tercer poder Que es velocidad Que es este Que no lo tengo Pero tengo Dos De tres Así que No me siento Tan mal La verdad Que no me siento Tan 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 mal Porque Encuentro Que está bien Me dio algo Bastante bueno Ahora No lo probaba Así que No sé Como es Es nivel 25 Tendría que probarlo Y ver Que anda Que poderes Tiene Main Lock Ice Punch Ok Ese es para congelar Ese es para tarjetizar Y en realidad Tiene dos poderes Es lo que tiene Estos dos acá Son poderes Porque este Simple y llanamente Va Ah no También es poder Ok Es hielo Psíquico Este es metal Psíquico Este es Este es Metal psíquico Obviamente agua Pelea Pelea O sea Tenemos Una combinación Tenemos dos psíquicos Uno metal Psíquico Y el otro hielo psíquico Tal vez Me conviene Que algo No está nada mal Ahora No me voy a subir A este Porque bueno Solamente quiero ver Pero está Bastante agujero Así que voy a dejar Al monkey Y me voy a quedar Con ellos Solamente No pensé Que me tocara Un buen jinx La verdad Y me tocó Un buen jinx Ahora me estoy Especializando Un poco En psíquico Pero también Es metal Y también Es hielo Así que Me conviene Son tres poderes Diferentes Diferentes A los que A los que Tengo Más allá De que compartan Una habilidad Parecida Que vendría A ser Obviamente El El Psíquico Comparten Esa No Que pesado Loco En serio Tienes que ir De nuevo A curarlo Es una mierda De verdad Yo creo Que ahora Si le puedo Ganar A mi primo Con lo que Tengo Estoy seguro El Manky No sirve De nada Pero tenemos Otros Pokémones Que si Sirven Mucho La verdad Que si Y Él no va a saber Cómo sacar El link Ahora Así que Es una buena Una Una buena Una buena Elección Por lo menos Estoy conforme Con estos tres Ahora Con el que Tengo las dudas Con 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 El Bronzo Esa es mi Única duda Que no sé Si será No sé si Estará A la altura O no De De mantenerlo O dejarlo ir O sea Dejarlo guardado Por lo menos El link Si Si Se va a estar A la altura Ya lo probé Me gustó Está bastante Bien Ahora El Tema es El bronzo Estará A la altura Todavía le falta Por lo menos No pienso Que es malo Porque todavía Aquí Es muy bajo Demasiado Bajo Para Poder decir Que es malo Porque por ejemplo El nivel 15 Que es el próximo Que viene ahora Le dan El Pissive wave Que eso es Otro poder bueno Que debería mejorar Definitivamente Sus ataques Debería mejorar Sus ataques Con ese poder Se vamos a matar Vamos a Tres ataques Pero Por qué tanto En serio Es demasiado Ahí subió Y ahora Debería Aprender Ese poder Que les dice Debería Supuestamente Pero no lo aprendió El nivel 15 Lo aprendía Según El wiki Según El wiki Me diría No voy a pelear Contra el mismo Amigo Porque Claramente No va A funcionar ¿Sí? Podría Me va a matar Este Podría Podría No 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 Podría Aprender Porque Poderes Antivos Porque No tengo Porque Tengo Confusión Tackle Hypnosis Impression Y Confuse Rate Y Peace Wave Que supuestamente Lo aprendí En el 15 Pero no No lo aprendí Y me toca justo Un pokémon Como el mío Vamos a ver Tampoco me hizo nada Se me ha perdido tiempo Necesito subirlo de nivel Para ver Que es lo que pasa Para ver Si saca Algún Poder Bueno Según esto Iron Defense No Fint Attack Tampoco Save Poder Tampoco O sea Como que El único Bueno Más cercano Sería el que Les dije yo Pero No lo No lo He aprendido Porque Por ejemplo El Iron Defense No sirve de nada El Iron Defense El Fint Attack Tampoco Porque es como Que es finta El Safe War Tampoco El Future Skin No El Metal Sound Tampoco El Hero Ball Tampoco Me estoy un poco Arrepintiendo Seguir Segundo de nivel La verdad No tiene tan buenos Poderes Creo que el Jinx Está mucho mejor Ya Así que no lo va a subir Simplemente Lo va a guardar Porque Por lo que Por lo que Estoy analizando Aquí El Peace Wave Si es un ataque Que es bueno Pero aquí Ya no lo aprendió Por ahora El Iron Defense No sirve El Fint Attack Que es un ataque De Piedra O sea Dark Oscuro Tal vez Si sea bueno No lo sé Pero después viene Save War Que no sirve De nada El Future Future Es como Future Sink Tampoco Creo que sirva La verdad No le veo No le veo Mucho futuro A eso Entonces Por ahora Queda que me quedo Con estos tres Creo que es lo más Lógico Por ahora Voy a tirar Arriba A este Voy a tirar No voy a tirar Arriba A este Y voy a dejar Al otro Al final Como es el gimnasio De agua El War Turtle No sirve Aquí Mucho La verdad Veamos 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 Si estamos A la altura De poder ganarle Estos jugadores De mierda Fuego No sirve Electricidad Podría servir Porque Son de agua Ok Por eso Este Pokémon Es tan bueno Porque Seis mil Imaginas Porque Tiene 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 Diferentes Tipos De De Ataques O sea Hielo Fuego Y Electricidad Es Muy Bueno Es Muy Muy Bueno No No le pude pegar Ahora ¿Me dará daño? No creo Oh Me equivoqué Igual Le pegué Bastante Le pegué Muchísimo En serio Qué locura Electricidad Sí Yo creo que Con un Pokémon Le gano No necesito Más que un Pokémon Para ganarle A este gimnasio No me va a costar Nada Absolutamente Nada Ni siquiera Con Misty En serio Es una burla A la vida Electricidad Tiene un Pollywood Que fue el que yo subí Pero la Jinx Salió la pena Va a ser muy fácil Esto Y ni siquiera Tiene Pokémon Es como Muy fuertes No me parecen Fuertes Para nada Ya ven Esto es lo más fuerte Que tiene Y Le voy a tirar Exclusión Es lo más fuerte Que tiene Y acá La mato No me van a atacar Con otra 18.000 Váganse La puta Alcance El nivel Que tiene El otro Se dice Que puedo comprar Su TM Que creo Que lo Debe ser Que te venden No entendí Que te venden Vamos a ver Ah Ok Bubble Beam Only one Ok Sacar Gimnasio Te vende Su TM Ok Que es este No Take down Water gun Bubble Beam Que lo voy a prender Este hueón Y lo puedo cambiar Por Rape Spin Si vuelvo En cierto modo Podría Comprar El otro El otro El otro TM Si no Y aquí Ya no hay nada Más que hacer Aquí ya Se acabó No 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 hay nada Más que hacer Tenemos Como entrenador Tenemos Dos medallas De las treinta Y tantas Que son Y nos quedaría Ir para arriba Ahora Ahora Me voy a Tirar Con Guardar Todo el rato Porque necesito Subir dos niveles Con él Y no lo Y no lo tengo Entonces necesito Mejorar Necesito Alcanzar Ese Lo va a continuar No lo Es No Es Efecto Bueno Es Planta Es De Esperarse Es Planta Y me va a robar Un poco La CP Para Que Se Le Lleve Y Me Absorber Nuevamente Y yo Nuevamente Le voy A tirar El Water Gun Y ya Sería Increíble Como le gané Con Un Solamente Un Pokémon Ahí Te das Cuenta La fuerza Que Tiene Un Pokémon Cuando Bueno Así que nada Chicos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejen Like Compartan El canal Y los veo Yo 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 Gracias.